¿Cuál es la intensidad de la Ajeciera? Ese mal inicio yo creo que a nosotros no ha penalizado mucho. A partir del minuto 20-25 somos capaces de igualar un poco el fútbol en la primera parte, aunque con dominio de la Ajeciera y creo que la segunda parte quitando algún que otro destello. Sobre todo cuando nos hemos quedado con línea de tres, segunda parte ha sido nuestra, hemos tenido ocasiones, hemos tenido mucho más valor, hemos tenido mucha más presencia en campo contrario, pero bueno, como he dicho al principio, creo que ese primer cuarto de hora nos ha penalizado muchísimo. Vale, vamos con turno de preguntas. Por favor nos identificamos con nombre y medio para que sepamos quién está preguntando. ¿Quién empieza? Dale por ahí. No, no. Buenas, Míster. Buenas. No sé si tiene un tránsito que yo, Míster, pero no sé si ha notado que después del gol, que se temprana el gol de la Ajeciera, el equipo ha sufrido una desconexión y que no ha estado, digamos, no ha podido preguntar a su mujer. Sí, 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 lo he dicho al principio, ¿no? Creo que los 15 o 20 primeros minutos de la Ajeciera, la intensidad que ha puesto, pues necesitábamos el balón, necesitábamos tranquilidad, necesitábamos dar esos tres, cuatro pases, pues para amainar ese ímpetu del rival y bueno, pues no hemos sido capaces hasta que no ha pasado esos 25, esa primera media hora de la primera parte, efectivamente. Y en segundo lugar, Míster, también le quería comentar que si ha sido un lastre la bajabilidad sin pedir que tenemos un jugador vertical, un jugador desequilibrante, ¿qué es lo que le ha faltado hoy a la equipo? No, bueno, teníamos en el campo a Guti, a Coroma, a Toni, jugadores verticales, jugadores que buscan la portería contraria, luego en la segunda parte hemos tenido a Omar, hemos metido a Bobby, yo creo que el equipo en todo momento ha ido a por la victoria, en este caso primero, nos hemos puesto perdiendo, hemos intentado ir a por el empate, yo creo que lo hemos puesto todo en el terreno de juego, ya te digo, ¿no? Hemos quedado con línea de tres, hemos arriesgado luego con dos nueve, metiendo gente entre líneas para poder recibir, poder girarse y poder intentar hacerle daño al rival. Bueno, yo creo que lo hemos intentado, pero no hemos tenido esa clarividencia o esa tranquilidad a la hora de finalizar las ocasiones. ¿Listo? Carlos, quizás en la segunda parte el partido podía seguir un guío más o menos que establecieron el sentido de que en las que quieras no venían bien, en las que quieras se ha notado que también le faltaba aquí, le faltan muchos pilares de su plantilla, quizás más o menos era lo esperado, porque quiero decir, creo que no haya dudas de que en la segunda parte su equipo ha tenido la pilota, ha sido el que ha controlado, ha dominado y el que… Bueno, es que ha habido, yo creo que ha habido dos mitadas, ¿no? A mí en la excepción me ha gustado, ¿no? La intensidad que le ha puesto, sobre todo el fútbol que ha practicado en la primera parte, estábamos incómodos, no estábamos a gusto sobre el terreno de juego, ya te digo que era necesario parar el partido con posesiones largas, que no lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho porque también el rival no lo ha impedido, ¿no? Creo que en la segunda parte a lo mejor han bajado el ritmo, y al bajar ese ritmo, bueno, pues ya hemos podido circular muchísimo mejor el balón, ya hemos podido conectar con Omar, sobre todo por banda izquierda, con Guti por banda derecha, pero claro, si no tiene claridad en esos últimos metros, bueno, pues al final penaliza bastante. Creo que lo hemos intentado en todo momento y, bueno, no se le puede poner ningún pero al conjunto, a los jugadores, porque, bueno, lo han dado todo. Manuel, con la gran intensidad que han entrado los dos equipos, usted cree, y ha habido un poco de errores, que además ha habido, ¿no? A pesar de ser la intensidad, ¿usted cree que los dos, tanto la balón como la vecina, tendrán problemas para mantener la teoria? Yo creo que la vecina no va a tener problemas. Me gusta la plantilla que tiene la vecina, ¿no? Como está conformada y creo que tiene bastante equilibrio. Bueno, nosotros necesitamos hacer seis, siete partidos buenos. Bueno, bueno en cuanto al resultado. Si va ganando, pues cada vez juega mejor. Si sale de la zona caliente, la gente, o los jugadores en este caso, juegan con mayor tranquilidad, van a exponer más, van a arriesgar más. Ya, hombre, vine para salvar al equipo. Entonces, bueno, ese es el objetivo prioritario, ¿no? No nos vamos a marcar otro objetivo. Tenemos que llegar a los 42, 44, 45 puntos como mínimo y, bueno, ahora mismo creo que tenemos 17. Hay que conseguir todavía muchísimos puntos por medio. Pero bueno, con esta línea de juego, de trabajo, de intensidad, yo creo que el equipo, bueno, va a seguir sobre todo compitiendo en todos los campos y siendo un equipo bastante, digamos, correoso o a lo mejor antipático para los rivales. Bueno, no me sorprende porque sabía, ¿no?, que iban a venir en mayoría y, sobre todo, bueno, con un número importante de aficionado aquí al mirador, ¿no? Bueno, pues principalmente disculparles por la derrota, ¿no? Han venido con muchísima ilusión. Veníamos con una trayectoria bastante positiva, pero igual que nosotros, ellos lo han dado todo y, bueno, pues nada, pensar ya en el siguiente partido, que sigan estando al lado del equipo, porque sin ellos va a ser bastante difícil no conseguir, como ha dicho el compañero, el gran objetivo que para nosotros no es otro que la permanencia. Listo. Muchas gracias.